Este sábado te traigo un juego divertidísimo y que será muy bueno para la escritura de tu hijo. ¡Comenzamos! Hola mamás, hola papás y hola campeones. Te voy a enseñar uno de los juegos más sencillos y más rápidos, pero que más me piden los niños en consulta. El Cidermix. Con este juego y mediante nuestros truquillos, haremos que se desarrolle la coordinación ojo-mano y la motricidad para mejorar la escritura de tu hijo. ¡Vamos allá! Para ello contamos con un cubo de tres colores. Amarillo, rojo y azul. Contamos con muchos palitos de diferentes colores, azul, rojo y amarillo. Y también tenemos un aro. Colocamos todos los palos dentro del aro. Sin que se caigan. Ahora comienza el juego. El primer jugador tira el dado. Tiene que coger el palo del color que haya tocado. Sin que se caigan todos los demás. Cada vez será más difícil. Cada vez quedarán menos palitos. Mucha tensión en los últimos. Y como este juego tan simple y tan fácil puede ser bueno para la visión y su aprendizaje. Ten en cuenta que para coger el palo va a usar los dos dedos que utiliza cuando está escribiendo. Así va a desarrollar su motricidad fina. Y además la coordinación entre el ojo y la mano. Fundamental para la escritura. Pero ya sabes que siempre buscamos sacarle todo el beneficio posible a cada juego. Te voy a enseñar cómo mejorar más aún su coordinación ojo-mano y su memoria mientras se divierte. Lo haremos con un ojo tapado. La próxima partida taparemos el otro ojo. De esta forma trabajamos de forma mucho más específica el ojo dominante con la mano dominante. La próxima semana te enseñaré a descubrir cuál es su ojo dominante. Esto lo podemos hacer con un parche pirata, con un parche de disfraz, con cualquier parche que sea más cómodo que la mano. Además, para mejorar la memoria de tu hijo vamos a asociar cada color a un gesto antes de coger el palo. Por ejemplo, si es amarillo, pues cada vez que salga amarillo tenemos que tocarnos con la mano izquierda la oreja derecha. Cada vez que salga azul tenemos que saltar y cada vez que salga rojo tenemos que tocarle la nariz al contrario. Esto lo puedes adaptar a la edad de cada niño. Si es un niño muy pequeño, pues cuando salga amarillo decidir un animal o cualquier cosa un poquito más fácil. No puedo irme sin decírtelo. Nosotros somos los mejores profesores de nuestros hijos. Podemos hacer que cada juego se convierta en un juego muy divertido y a la vez muy bueno para su aprendizaje. Mira por ejemplo este juego tan sencillo, todas las habilidades y todos los beneficios que le hemos sacado. Cada sábado te lo voy a enseñar con un juego diferente. Ya hemos visto el G-Termis. Ya lo conoces. Un juego muy sencillito pero muy bueno para la visión y el aprendizaje de tu hijo. Abajo en la descripción te dejo un enlace para que puedas verlo. No te olvides de suscribirte, darle a like y compartirlo para que el próximo sábado te enseñe otro juego con más claves y más beneficios para tu hijo. ¡Hasta el próximo!